gracias buenos días compañeros en el estudio televidentes de noticieros hoy mismo a mi espalda mire cómo se está viniendo todo el cerro se ha partido en dos barrio la cabaña acá en este sector y es que aquí han pues construido unos gaviones recordamos que para el mix acá hubo un desastre sin embargo mire cómo se ha venido aquí la preocupación de los habitantes es la siguiente se está viniendo toda la tierra de este cerro que se ha partido en dos que nuestro compañero le está mostrando las imágenes y qué va a pasar se llega a venir toda la luz de tierra va a quedar dispersada la tierra al final se va a hacer una enorme laguna y va a venir a ocasionar una tragedia porque mire la gran cantidad de agua que baja del cerro ahí están las imágenes y mire aquí como poco a poco se están abriendo los gaviones mire al final esto se viene va a obstaculizar que circule el agua y al final esto va a ocasionar tragedia aquí anteriormente ya habíamos venido sin embargo hay preocupación por las mismas personas que viven en este sector porque porque no le han puesto atención al llamado que han hecho aquí vengase madre vamos a hablar con usted porque ella me estaba diciendo esta cámara que usted no vengase usted no duerme ay yo no yo cuando están los movimientos no duermo en la noche sí porque fue por el agua que se llega a venir oígame se está viendo más el cerro está abriendo más fue arriba es que es cuando así cuando llevas y han venido las autoridades no no han vendido aquí nada aquí ni han venido ni han venido a ver ese le preocupa esto a mí sí me preocupa si mucha agua si es verdad mucha para las cajas de ahí también y cuántos viven acá aquí solo vivo yo y que voy a dormir con el cerro en sí por su nombre ahí las flores hagan el llamado a las autoridades que vengan así que vengan aquí a ver es el cerro a ver si pueden arreglar algo o que vengan a poner un muro hay para que no se venga por lo menos por lo menos gracias madre bueno mire es que acá ahorita sí bueno mire mire que acá venga rápido mire la gran cantidad de agua que baja acá de la parte de arriba que es aquí aquí han hecho una especie de cuneta sin embargo lo que les preocupa a ellos es que necesitan que les vengan a arreglar estos gaviones porque se están abriendo y esto puede ocasionar una tragedia ojo a esto aunque hoy gracias a dios después de una semana ha salido el sol y eso es importante sin embargo hay cantidad de agua en el suelo en la tierra que está saturada y es por eso que nosotros estamos llevando la información de algunos socavones algunos derrumbes y que también se nos están reportando en otros sectores de la capital pero mire esto es lo que le preocupa a la gente que vive en este sector como poco a poco se está derrumbando este cerro que se ha partido en dos y al final esto podría ocasionar una tragedia este es un llamado un s o s a las autoridades correspondientes para que vengan a ayudarle a estas personas que ya ha escuchado el testimonio de esta señora no duerme porque ha estado lloviendo en ciudad capital lo que yo le puedo informar a esta hora con ustedes a estudios principales no yo